Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos en una nueva entrega, bueno, nueva, me he hecho con este juego, se llama Sticks Master of Shadows y me he podido hacer con el segundo y me he dicho, hostias, y por qué no sube los dos, grabas el primero y de nada más acabar ya empiezas a subir el segundo, es en plan de, wow, veis que pone continuar y es que estuve, nada, los primeros segundos, ver cómo era, lo único que es en inglés, subtitulado, bueno, pero al menos lo tenemos subtitulado y nos podemos enterar de la película. Es un juego que, la verdad, que llevo años viéndolo, siempre me ha llamado la atención los goblins, este se llama Sticks, este ser, que está aquí a la derecha, es un goblin y básicamente, pues el juego trata de sigilo. Espero que disfrutéis tanto como voy a disfrutar yo, yo voy a disfrutarlo, pero al máximo, voy a poner opciones, voy a bajarle al menos la música, a ver, música, voy a bajársela, yo qué sé, qué le ponemos, así de música, las voces, efectos de sonidos y global se quedará tal cual, vale, crédito, salir del juego, nuevo juego, cargar, vale, vamos a empezar con una nueva partida, y bueno, familia, espero que os guste tanto como a mí, así que empecemos. Modo fácil, que nos dice, una dificultad apropiada para un jugador ocasionar, los enemigos tendrán más, tardarán más en detectarte y el daño que te causen se reduce. Partida normal, es una dificultad apropiada para un jugador excelente, o sea, experto, es la configuración predeterminada, ja, trasgo, una dificultad apropiada para los jugadores que disfrutan con los retos realistas, los enemigos te detectan antes y en combate cuerpo a cuerpo te matan en un solo golpe, sus proyectiles causan mucho daño, hostia, este me lo voy a jugar, o sea, no en esta partida, pero sí que voy a jugarlo en modo trasgo, él no es un trasgo, que yo recuerde, él era un goblin, si no recuerdo mal. Una dificultad apropiada para los jugadores que disfrutan con los retos, los enemigos te detectan antes causando más daño, nada, vamos a jugarlo en modo normal. Para saltar y quedarte, tal, 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 vale, botón de salto, ahora nos explicarán más o menos los botones y cosas así. Claro, si no se me queda congelado, porque por lo que veo se me ha bajado a un FPS, 4 o 8 FPS, se me ha vuelto a bajar a 1. Se ve que con la capturadora le cuesta arrancar, pobrecico. Pero nada, yo sí que estuve jugando y la verdad es que bastante bien. Oprime cualquier botón. El atrio de Akinash, un mundo cerrado dentro de un otro. Esto es lo que los humanos hacen cuando no entienden algo. Ellos construyen puertas alrededor de él, colocan puertas en las puertas, y colocan soldados en frente de esas puertas. El más grande el secreto, el más grande el puerto. El más grande el puerto. El árbol del mundo. El árbol del mundo. El Umbach. Con cada paso, escuché mi voz un poco menos, y todos los otros un poco más. Estoy muy cansado. Es hora de terminarlo, mientras que puedo reconocer mis pensamientos. El corazón del árbol. Es por eso que estoy aquí. Eso, al menos, estoy seguro es mi propio deseo. Tienes la posibilidad de esta fuente de poder infinito, pero también de la fortuna. Es hora de ir a la primera fase del plan. Y empieza... ahora. Nos han pillado. Bien, hueso. Acuérdate. Respira cuando el Lord Barnaman te habla. ¿Quién eres? Respira. Se nombre es... es Stix. Es hay una sorpresa. Elas dieron a nombre de sus espíritas. ¿De dónde llegas? Nunca dija nada como tú. Soy un otro tipo. Es los que le creían a la papá. Es evidente. Pociono la nota de las suces y te la envióучieron aquí para nos que nos senten. Respira. Es son los que le vieron a ti? No, no, no. No, Faron. Yo he asegurado esta alianza con los Elves y intento respetarlo. Por el momento necesitamos los Elves. Sabes muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No estaría tan seguro. ¿Lo veis? Sí que vio el corazón del árbol. Se llama Vrakash. Se llama Vrakash. ¡Carajo! Vale, estamos a 9 FPS, ¿vale? Voy a ver si puedo solucionarlo en el siguiente capítulo porque el juego lo promete. Vale, saltamos. Supuestamente... Ahora no lo vemos. Lo veremos más adelante. Este es el modo tutorial. Debe ser capaz de subir por ahí. Está claro que... A ver... Vale, aquí la gente entra sin llamar, sin pollas ni nada. Ah, vale, para aquí. Es fácil solucionar lo de los FPS aquí, en este ordenador. Se van a jugar mi daga y un huevo, nenes. Mi daga es mía. Y de nadie más. Así de claro os lo digo. ¿Veis? Cuando estoy en completa oscuridad, mirad el hombro. Se vuelve... El tatuaje se ilumina. ¿Veis? Ahora no estoy en la oscuridad y se apaga. ¿Lo apreciáis? Además que hasta la pantalla se ve un poco más oscura. Vale, para coger es con la E. Vale, esto es para la salud. O sea, por lo que veo... Bueno, así no la tomamos. Ahora estamos escobrados completamente. Por lo que veo, hay tres razas que quieren el corazón del árbol. Nosotros, los humanos, los que lo tienen en un principio, y los elfos. Vale, ¿Veis ese cubo? Ahora mismo no podemos hacer nada porque no tenemos la daga. Ahora somos visibles. Vale, nos han detectado. Muy bien. Empezamos bien. Nos han detectado. Cargar el último punto. No lo entiendo. No lo entiendo. Y se petó... Mi ordenador a mí. Se me petó. Se ha quedado congelado unos instantes. Se ha vuelto a congelar. Cuando caen los FPS, se queda la capturadora congelada. Llevo 13 minutos y 16 segundos. Se ha quedado congelada la capturadora y los FPS. Qué fuerte. Vale. Esta vez tenemos que tener cuidado porque se ve que ahí hay uno que nos puede ver. Por aquí no podemos entrar, ¿no? Vale. Ah, la palanca. Vale, vale, vale. Que no me había fijado que estaba ahí la palanca. La palanca. Vale. La palanca. Pero es una mirada. Es tan grande que parece que está cerca. Pero todavía tengo un camino largo. Así que, de lo que escuché, el único acceso al corazón es una bruta que ese dospado, el primer gobernador Barrowman, se ha cerrado con un lock de tapuradora y él mantiene la única clave en sus apartamentos. Y, como si eso no fuera suficiente, la zona toda está escondiendo con elfes. Voy a tener que ir a las prisiones y liberar a mi amigo. Pues nada, las más morras. Jejeje. Pues luego a trabajar. Primero la daga y luego a trabajar. La daga la tenemos allí. Lo más sencillo es que este se vaya para allá. Este se da la vuelta. Y nos metamos aquí. Ojalá este se vuelva a ir. Ahí no la hemos jugado, eh. Ah, my dad. Vale, hemos hecho ruido. No escucha lo que ha dicho. Vale, esto es con la M. Reliquias. Habilidades. Hostia. Modos sigilos. Clonaciones. Agilidad. Visión de ámbar. Equilibrios. Asesinatos. Y... Depredador. Pues nada. Vale. Vale, con el botón izquierdo se observa. Vale, en un principio no hay nadie. Vale. Abrimos. Y para atacar, ¿cómo es? Vale. 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 Que guapo, colega. No. No. No A ver Supuestamente es así Vale Es que antes no me dejaba Ahí A ver Las alfombras Las alfombras reducen el ruido Le ha reventado el cuello, loco Ah, y podemos coger el cuerpo Para ocultarlo Che, que guapo, loco Habéis visto como he golpeado la silla, ¿no? Eso hace un ruido que te cagas Y la gente lo oye Shhh, no choice I have to fight him Gotta find the best A ver, no me aclar... Ahora Esto lo dejamos aquí en la esquina Nos curamos Porque la hostia que nos ha metido Porque no sabíamos usarlo Es bonita Vale, tenemos una poti ahí Vale Y salimos Uy, arena Es como mola, loco No, mira, por aquí abajo Muy bien Muy bien, muy bien Tres ejes Con dos golpes me ha matado Muy bien, tres ejes Sigilo total, eh Sigilo total Se ve que cuando Cuando está en pantalla de carga Se queda muy flasheado esto Vamos a ver Dejamos aquí tirado Apagamos Abrimos Porque ya hemos visto Antes por la puerta A ver si había algo o no Me pongo bien los cascos Porque se me han movido A rascarme Y ahí adentro Vamos a seguir Vamos a seguir Hoy va Un mapa Con el tabulador Vale, en principio Como podemos acceder Allí Nos podemos ocultar Nosotros mismos Viene uno para aquí Se queda ahí Posicionado Vale Vale, no podemos saltar ahí arriba Como yo he pensado Vale Vale Por lo que estoy viendo Se puede acceder por allí Vale, bien, 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 bien Eso es perfecto Eso es good Eso es very good Esto hay que esperar Que ese se vaya Y tiramos para arriba Perfecto 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 ¿Estas las puedo apagar? No Guardado automático Hostia Como la pota Lo que me sorprende Es que no vean El tatuaje Vale, yo creo que Que por aquí Ya podíamos ir dejándolo Es una Una Un sitio perfecto Para dejarlo Vamos a ver si Por arriba No se puede ¿Verdad? No Bueno, pues lo vamos a ir dejando Por aquí señores Espero que os esté gustando Comentad Suscribiros Y nos vemos ya En el siguiente episodio Así que Hasta luego Chao, chao Chao